La romántica historia de la siciliana Cosa Nostra Comienza aquí, en el siglo XV Nuestros protagonistas serían Oso, Mastroso y Carcanoso Tres hermanos españoles miembros de honor de una organización española llamada La Garduña Huyendo de la justicia de Toledo debido a un crimen de honor Encallaron en la isla de Fabinana Y ahí los tres hermanos entendieron que debían tomar caminos separados En ese momento ocurre uno de los acontecimientos que definiría el mapa delictivo italiano Hacen un pacto de llevar sus prácticas a distintas partes del país de la bota Uno va a Calabria, donde crea la endrangueta Otro va hacia Nápoles, donde inicia la camorra Y el último llega a un lugar llamado Sicilia Donde funda lo que hoy conocemos como La Cosa Nostra Pero eso es solo una leyenda romántica que el cine y la televisión han explotado con saña Los antecedentes históricos y políticos de la época Lo han posicionado como una consecuencia de la irresponsable modernización Gestión económica e incluso del capitalismo Por ejemplo, se piensa que La Cosa Nostra llegó a ser La Cosa Nostra en medio del latifundio siciliano Con el crecimiento de las ciudades de Palermo, Trapani, Agriguento y Caltaniceta Y por supuesto con la abolición de los privilegios feudales La abolición de privilegios feudales no evitó que aquellos amos se adaptaran a la nueva época Tampoco evitó el nacimiento de nuevos empresarios y corruptos terratenientes que usurparían las tierras Para que esto se llevara a cabo, pactaron con bandoleros y asaltantes de las zonas agrícolas Que protegerían los intereses en medio del resurgir de los terrenos y campos abandonados Los bandoleros y asaltantes poco a poco se transformaban en pandillas Hasta convertirse en sociedades secretas Sociedades que imitaban los ritos y estructuras de la carbonería y las logias mazónicas Con esto podemos entender que el origen de La Siciliana Cosa Nostra Aún es debatido y abundan distintas hipótesis de su origen Los estudios de Michel Pantaleone explican que esta organización comenzó a figurar en los documentos oficiales Con la unificación italiana y que se creó dentro de la clase dominante y las estructuras del feudo Giuseppe Carlo Marino explica la creación de La Cosa Nostra por generación espontánea Y que protegía los intereses de Sicilia Otra hipótesis es la de Virgilio Titone Él propone que la mafia tuvo sus orígenes en 1250 con la muerte de Federico Pues su ejército mercenario compuesto por Sarraceno se separó y esparció por toda la isla La primera vez que las autoridades italianas pusieron verdadera atención a la jerarquía de La Cosa Nostra Fue cuando Tommaso Bucetta testificó en el Maxiproceso Hay una gran diferencia entre el organigrama de la típica familia mafiosa A la gigantesca pirámide que es la siciliana Cosa Nostra Esta es una estructura piramidal vertical La célula primaria es la familia Una estructura de base territorial que controla una zona de la ciudad o un pueblo entero Del que toma su nombre Por ejemplo, familia Porta Nuova, familia Vilavete, etc. Dentro de la familia, como sabemos, está el Uomini Donore o el Soldati Coordinados para cada grupo de 10 por un capo de China Y es controlado, a su vez, por un capo al que llaman representante Designado electivamente Asistido por un subjefe y por uno o más consiglieris La actividad de las familias está coordinada por un órgano colegiado llamado Comisión O Cúpula Que incluye a los jefes obligatorios y a los representantes de tres o más familias contiguas Esta es la original Cosa Nostra Y el mapa jerárquico no deja de crecer Visto desde afuera está primero la Cúpula Seguido de la Comisione Provincial Que representa a las familias de provincia En especial de Palermo El mandamento es el territorio Y como hemos dicho, la familia, la célula básica de la organización El rito de iniciación de la Cosa Nostra se llama Punchiuta Que literalmente significa punción La persona que va a formar parte de la familia Es conducida a una sala donde están los distintos miembros de la organización Y el padrino es acompañado por el aspirante Un padrino es aquel que propuso al aspirante La ceremonia inicia con el dedo del prospecto Tiene que ser el dedo con el capriete del gatillo del arma Este es pinchado con un alfiler dorado O la espina de una naranja amarga La sangre tiene que ser derramada en la imagen de un santo O una de la Virgen María Y esta es quemada en las manos del aspirante mientras dice Juro ser fiel a la Cosa Nostra Y que mi carne arda como este santo Si no cumplo con mi juramento Por otro lado, la hormeta Es un código de silencio que figuró en documentos de los años 1800 Esta palabra supuestamente se relaciona con la palabra latina Humilitas y humiltad Que se deformará hasta lo que conocemos como mirta Un refrán siciliano explica de forma corta y rápida Que significa homerta El que es sordo, ciego y mudo Vive 100 años en paz Este código, aunque es interesante Ya no tiene la misma fuerza que antes Pues muchas figuras prominentes del AMPA Han roto el juramento como Joey Balachi En 1963 Donde testificó ante el Congreso de los Estados Unidos Y afirmó la existencia de la mafia Otro de los más famosos es Tomaso Buceta Que como dijimos En un inicio explicó a fondo en el Maxiproceso Lo más importante de la Cosa Nostra Pero en 1973 Un joven llamado Leonardo Vitale Integrante de alto rango de la familia Tarello Se presenta espontáneamente a la comisaría de Palermo Y comienza a hablar sobre la estructura Y los miembros de la Cosa Nostra Confiesa también sus actos cometidos Y todo a raíz de una crisis espiritual El testimonio de Vitale llega a juicio en 1977 Pero es desestimado debido a la automutilación Que Vitale practicaba Y es encarcelado en un manicomio Es hasta 1984 Cuando Buceta testifica Y mediante sus confesiones Confirma prácticamente lo que Vitale Decía en 1977 Ante esto Leonardo Es puesto en libertad en 1984 Solo para morir ese mismo año A tiros Cuando salía de una iglesia Después de asistir a una misa Con su madre Y su hermana Es hasta 2008 Que la justicia italiana Reconoce a Domenico Guglielmini Raffaele Ganchi Y sus hijos Domenico y Caloyero Como autores de Dar de Baja A Vitale La Cosa Nostra siempre se ha mostrado En el cine y la televisión Como algo genial y honorable Esto ha llegado hasta las redes sociales Pero en la realidad Es todo lo contrario La Cosa Nostra Si elimina gente inocente Elimina a quien Y lo que tenga que eliminar Con tal de conseguir su objetivo Una cosa es la realidad Y otra cosa Son las películas Desde su existencia La organización siciliana Ha acumulado 125 nombres De menores de edad Que fueron dados de baja De este mundo Uno de los primeros registros Es el de una joven Llamada Emanuela Falzona Quien fue eliminada Por la organización siciliana En 1896 Claudio Domino Es otra demostración Que en este negocio No hay escrúpulos Pues La Cosa Nostra Ordenó su eliminación El 7 de octubre de 1986 La razón de esto Aún no ha sido concreta Algunos dicen Que simplemente El niño Claudio Vio algo que no debía haber Referido a un rapto O a un intercambio de mercancía Otra parte Apunta que los padres del niño Tenían una empresa de limpieza Y salieron sorteados Para limpiar Las instalaciones del búnker Donde se llevaba a cabo El maxiproceso Un hombre Llegó en una moto Kawasaki A una calle Del barrio de San Lorenzo Donde Claudio Y su amigo Caminaban despreocupados El hombre en la moto Se acerca a ellos Preguntando ¿Quién es Claudio? Ante la inocencia El niño levanta su mano Y es eliminado Con dos tiros Entre ceja Rita Atria Se quitó la vida Cuando el fiscal Paolo Borsellino Murió en el atentado De Villa D'Amelio El padre de Rita Perdió la vida En una disputa mafiosa Al igual que su hermano Harta del entorno oscuro Que causaba la cosa nostra E influenciada Por su cuñada Piera Aiello Se convirtió En colaboradora De la justicia italiana Los testimonios De Rita y Piera Formaron parte De una base De investigaciones Para detener A figuras clave De la organización Como Vicencino Culicchia Que llevaba 30 años Siendo alcalde de Partana Rita se quitó la vida A los 17 años Cuando Paolo Borsellino Fue eliminado Ahora que Borsellino Ha muerto Nadie puede entender El vacío que dejó En mi vida Todo el mundo Tiene miedo Pero lo único Que temo Es que el estado Mafioso gane Y esos pobres tontos Que luchan Contra los molinos De viento Sean asesinados Antes de luchar Contra la mafia Debes hacer un autoexamen De conciencia Y luego Después de haber derrotado La mafia Que llevas adentro Después de luchar Contra la mafia Que hay entre tus amigos La mafia somos nosotros Y nuestra mala forma De comportarnos Borsellino Moriste por lo que creías Pero yo estoy muerta Sin ti Giuseppe Di Matteo Fue secuestrado El 25 de noviembre De 1993 Por mafiosos vestidos De la dirección Investigativa Antimafia La razón Era darle una represalia A su padre Por colaborar Con la justicia Y dar información Sobre la masacre De Capachi El primero de diciembre De ese año La familia recibe Un sobre Que tiene una nota Que dice Cállate la boca Más dos fotos De Di Matteo Sosteniendo un periódico Más tarde Llega otra carta Al abuelo de Giuseppe Que dice Debes ir a donde tu hijo Y hacernos saber Que si quieres salvar al niño Debes retirar las acusaciones Que se hacen Contra esos personajes Debes dejar de causar tragedias El niño Di Matteo Fue eliminado Con el método Lu para Bianca Que consiste prácticamente En no dejar rastro de nada Giuseppe Fue estrangulado Y después disuelto En un bidón de ácido nítrico La cosa nuestra Se ha caracterizado Por sus múltiples vínculos Que van desde lo criminal Hasta el estado La organización siciliana De ambos lados del mar Siempre ha sido Un aliado incómodo Para los Estados Unidos En 1942 El gobierno De los Estados Unidos Buscaba un modo De llevarle la delantera A los alemanes Y encontrar sus submarinos Que surcaban En aguas nacionales Y a los espías alemanes Que habían logrado Infiltrarse en el país De las barras Y estrellas Para ello Contactaron con un personaje Más que conocido En el mundo de Lampa Lucky Luciano Pues el puerto de Nueva York Era controlado por la mafia Después de ponerle dedo A los alemanes Estados Unidos Le pide otro favor al capo Sus contactos Para llegar a Sicilia Es así como la mafia Juega un papel clave Con la llamada Operación Husky Los mafiosos Entregan mapas Fotos Y nombres Para ayudar a los aliados A desembarcar en Sicilia A cambio Luciano obtendría su libertad Y le cederán el poder A la mafia en Sicilia Es así como comienza Parte de la página roja En Italia AST o Hacienda Siciliana Transporti Nace por el mafioso Michel Navarra Que recoge los vehículos Militares abandonados Por los aliados En el 44 Después de la toma De Sicilia Los estadounidenses Ponen a Don Caloyer Vizini Como alcalde de Villalba Y a Giuseppe Genco Rousseau Como alcalde De Musomeli Ambos pertenecientes A la Cosa Nostra Ese mismo año El fenómeno De la mafia Se empieza a extender Dejando en Palermo 245 eliminados En Trapani 144 En Agriguento 83 Y en Caltanizeta 44 La Cosa Nostra Por obvias razones Siempre ha estado ligado A la extrema derecha Y al comunismo Lo ha visto Como un peligro latente Prueba de ello Es el año 1947 Cuando ocurre La masacre de Portela Donde gente de Michelle Navarra Acrivilla a obreros Y a sus familias Que se habían reunido En la localidad Para conmemorar El día del trabajo Los obreros Daban discursos socialistas Y celebraban De forma pacífica En el 48 Plácido Risotto Un sindicalista Secretario de la Cámara Del Trabajo Local Se había comprometido En la defensa De los trabajadores Y campesinos Revisando la política agrícola Fue subido por la fuerza A un auto Por Luciano Leggio Y sus hombres Lo llevaron a un campo Y lo golpearon Hasta la muerte Ambos espectros El de la derecha Y la delincuencia Se han visto Como grandes aliados Al punto de negar La existencia Del fenómeno mafia Pese a la información De la época Y las reuniones frecuentes Entre la siciliana Cosa Nostra Y la Cosa Nostra Americana El cardenal Ruffini De Palermo Firmaría una carta Al secretario pontífice Diciendo que la mafia Era un invento De los comunistas Contra la democracia cristiana A los vínculos oscuros Se le suma la iglesia Un ejemplo de esto Es el IOR Primero el pentito Vincenzo Calcar Afirma que la institución Estuvo implicada En el blanqueo De dinero De la Cosa Nostra A esto Se le suma el testimonio De Francesco Marino Manoya Donde dice Que Lichio Gelli Invirtió el dinero De los Corleonesi En el banco del Vaticano Garantizando inversiones Y discreción A los Corleonesi El dinero invertido En los bancos del Vaticano Por la mafia Y otras organizaciones Criminales Eran usados Para financiar Organizaciones políticas Y entidades bancarias Destinadas A contrarrestar Los movimientos comunistas En América Latina Como los contras De Nicaragua Y los regímenes Comunistas De Europa del Este Como el sindicato Polaco Solidaridad Los gobiernos A veces No tienen intención De eliminar A la delincuencia En ocasiones Solo buscan neutralizarla La práctica En que el Estado Estreche la mano De Lampa Ocurre en todos lados Incluso En Europa En Italia Bruno Contrada Entonces Uno de los máximos Dirigentes del CISDE Fue detenido En vísperas de Navidad En el año 1993 Por asociación Con la Cosa Nostra El CISDE Es el Servicio Secreto De Italia Esta información Vino de los pentitos Tomaso Buceta Giuseppe Marquese Gaspar Emutolo Y Rosario Espatola El nexo Entre los servicios secretos Y la Cosa Nostra Estaba a cargo De Stefano Bontate Bruno Contrada Les proporcionaba Todo tipo de información Con la condición De hacer favores Para el Estado Entre esos De tener la famosa Influencia comunista Otro aspecto oscuro Sobre la relación Entre los entes Del Servicio Secreto Y el Lampa Siciliano Es el famoso Protocolo Farfalla Que en español Significa Protocolo Mariposa Este protocolo secreto Afirmado en 2004 Permitó Permitir a los agentes Del Servicio Secreto Entablar conversaciones Con capos Y prisioneros De máxima seguridad Sin dejar registro Y con las cámaras apagadas Prácticamente Era un secreto De Estado En 2014 Salió a relucir Un escándalo En que ocho capos Hicieron un acuerdo Con los servicios secretos En el que recibían dinero A cambio de información Dinero proveniente De las arcas secretas De los servicios Y entregadas a personas Fuera de la prisión Vinculadas a los ocho capos Uno de ellos Está condenado A cadena perpetua Por la masacre De Villa D'Amelio Hasta la fecha No se sabe Cuál es la información Que entregaron Los ocho capos Desde el 2004 En 2014 Año en que salió El escándalo La Comisión Parlamentaria Para la Seguridad De la República Comenzó la investigación Sobre el protocolo Que solo los servicios Secretos conocían Pero esto mi gente Es tan solo una pequeña muestra De como los servicios Secretos del llamado Primer Mundo Han colaborado Con la delincuencia Este fue un video más En su canal GAPS Lifestyle Nos vemos el próximo jueves ¡Gracias!